No, 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 no. Cuando la pelota toma esta comba así, o sea, cuando cae así de lleno, es porque fue, la agarró de lleno y fue un golazo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Juegos Olímpicos París 2024 y nos encontramos con el fútbol masculino y las dos selecciones que estamos cubriendo y siguiendo de cerca en estos Juegos Olímpicos. Es cierto que nos tardamos un poco en traer el partido de Paraguay, y es cierto, les pido mil disculpas, pero ¿saben por qué no lo estábamos haciendo? Porque en los primeros dos partidos estábamos tanteando para ver qué es lo que se puede subir y qué es lo que no se puede subir. Ustedes saben que están a full mirando el tema de las imágenes, así que les pido mil disculpas, pero vamos a hacerlo igual. Vamos a analizarlo con lo poco que tenemos, lo vamos a analizar igual, porque me parece que Paraguay se lo merece. Ha hecho un excelente preolímpico para clasificarse, de hecho fue campeón y hay un video en el canal en el que armamos todo el camino de la selección paraguaya de cara a los Juegos Olímpicos y me parece que ha llegado de muy buena manera. El debut no fue el esperado, es cierto, perdió contra la selección japonesa, que desde mi punto de vista en los papeles previos era el partido que se podía perder, entre comillas, porque Paraguay tiene para ganar la Japón. Pero ¿qué pasa? Es una selección muy estructurada, es una selección muy disciplinada y la expulsión en el primer tiempo de la selección paraguaya le terminó costando para mí el partido, más allá de que ya estaba perdiendo 1 a 0, pero bueno, a medida que fueron pasando los minutos se le hizo cada vez más cuesta arriba y también es cierto que Paraguay estuvo en partido, tuvo la posibilidad de empatarlo incluso con uno menos, pero hay que tener en cuenta que Japón aguantó, aguantó y en el momento que pudo y se cansó Paraguay, aprovechó y terminó marcando 5 goles y ganándole 5 a 0. La segunda fecha es donde yo vi el verdadero potencial de la selección paraguaya y por eso me ilusioné con que quizás se pueda dar una medalla para la selección paraguaya. ¿Tiene lo necesario para hacerlo? Por supuesto, la garra guaraní siempre está ahí y nunca hay que darla por muerta. Así que en esa segunda fecha le termina ganando de muy buena manera a Israel por 4 a 2, un excelente partido que hizo Paraguay, que de hecho marcó gol. Marcelo Fernández, que hoy vamos a ver, marcó un golazo. Un golazo el gol que metió Fernández hoy es para poner un cuadrito y la jugada que se manda Paraguay para el 1 a 0 es espectacular. Balbuena marcó uno de los goles también, en el caso de Fernández fueron dos y después Julito, no podía faltar el gran Julito que me pone contento que esté volviendo a su buen nivel, que esté volviendo a su rendimiento que lo puso como titular en el Brighton y que lo mantenga. Ojalá tenga la posibilidad de volver y mantenerse y ser titular porque se lo merece, verdaderamente en CISO se merece tener esa posibilidad. Dicho eso, vamos a ir de una con este partido frente a Malí que hoy tenía que ganar Paraguay. Es cierto, si vamos a lo previo, Japón jugaba contra Israel, que es la selección más floja, y le iba a ganar, estaba claro que le iba a ganar. Entonces Paraguay empatando o ganando su partido ya se clasificaba. ¿Pero qué dijo Paraguay? No, no, yo voy a salir a ganar. Incluso quizás tengo un poco de suerte y puedo quedarme en primera posición. Bueno, no terminó pasando eso. Si no me equivoco, el rival de la selección paraguaya va a ser Egipto. Para mí le salió bien esto. Creo que la segunda posición a Paraguay le salió bien porque si no te enfrentabas con España. Entonces de Egipto y España, más allá de que Egipto viene demostrando ser una gran selección, creo yo que le puede ganar Paraguay. Tiene lo necesario para hacerlo, así que me parece que le salió bien en ese sentido la jugada. No fue una jugada, obviamente, pero le pudo haber salido peor, me parece a mí. Dicho eso, vamos a ir con el gol. ¡Qué golazo mete Paraguay! Miren lo que hace Enciso acá. ¿Cómo? Devuelven ahí y Fernández. Miren lo que hace Fernández. No, 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 no. Cuando la pelota toma esta comba así, o sea, cuando cae así de lleno, es porque fue, la agarró de lleno y fue un golazo. Una locura. El gol que metió Paraguay hoy fue... Judo de Champán. Champeta. Hoy descorchó... Descorchó de Champán Paraguay. Una locura lo que jugó el día de hoy Paraguay. Se quedó corto el resultado. Creo que lo podría haber ganado por más. Pero también es cierto que un poco empezás a regular, empezás a decir, che, tenemos el partido cuarto de final. Me parece que ganando así también está bien. Obviamente uno siempre quiere más. Está más que claro eso. Pero me parece que en líneas generales fue reculando un poco. De hecho, si se dan cuenta, en el minuto 70, bueno, llega uno de los cambios. Minuto 82, otro de los cambios. 88. Bueno, me hubiese gustado, creo yo, guardar un poco más a los jugadores. Entiendo que se aseguró la clasificación el técnico, por eso dijo, che, mejor dejemos a los titulares. En este caso Jara, ya lo saben, el técnico de la selección paraguaya. Dijo, che, mejor sigamos con el equipo titular, aguantemos el partido. Pero, en cierta forma, es como que fue defendiendo el resultado Paraguay durante el partido. Más allá de todo, me parece que fue una fase de grupos de menos a más. Que pudo haber jugado mejor, sí, pero así todo, me parece que está pasando por un buen momento la selección paraguaya y va a ir a los cuartos de final con mucha confianza y con la posibilidad de ya ganarse una situación de quedar en posición de medalla. Que estamos hablando de unas semifinales. Si ganás los cuartos de final, te situás en semifinales y en las semifinales ya, ganando un partido, te garantizás medalla y si perdés, tenés la posibilidad también de llevarte la de bronce. Por lo tanto, estamos hablando de ya ganar un partido y situarte en posición de medalla que, quieras o no, ganando un partido, te garantizás una medalla. Entonces, me parece bien por el lado de garantizarte, aunque sea esa medalla de la cual les estoy hablando. Si tengo que ir a hacer el uno por uno, arranco con el arquero Fernández, que para mí no viene teniendo mucha responsabilidad en los goles. Y el día de hoy fue una gran figura, creo yo, porque tuvo cinco atajadas que fueron vitales para mantener a la selección paraguaya en ventaja y a su vez también ganar el partido. Así que estamos hablando de que Fernández tuvo un excelente partido el día de hoy, atajó muy bien y en líneas generales, como les digo, en la fase de grupos, tuvo buenos rendimientos, salvo el partido con Japón, que como les digo, qué se le puede hacer ante esa situación de estar con uno menos, de que te empezás a ir en busca del partido, te desesperás. Una de las cosas que le pasó a Paraguay con Japón es que se desesperó y terminaron llegando los goles de Japón. Pero bueno, es lógico ir en busca del resultado cuando vas perdiendo. Después, la línea de defensores entre Ronald de Jesús y Fabián Balbuena vienen haciendo un buen tándem. Así todo, me parece que, para lo que nos tiene acostumbrados Paraguay, recibir siete goles en tres partidos es bastante. O sea, hay que reconocer las cosas como son. Son cinco goles en un partido que jugaste contra Japón y son dos goles contra, para mí, la selección más débil del grupo. Que bueno, así todo hoy contra Malí, que era una selección difícil de enfrentar. No recibió goles. Bueno, ese partido con Israel, mucha desatención también. Derivaron en dos goles de Israel. Así que, a estar atentos con la parte defensiva, la selección paraguaya que siempre se ha caracterizado por defender muy bien. Bueno, acá estamos flaqueando un poquitito. Los laterales. Alan Núñez no me termina de cautivar, pero no ha hecho un mal partido. Leonardo Rivas por la banda izquierda, sí lo vi mucho más aguerrido, lo noté mucho más aguerrido. Y además es una posibilidad más a la hora de atacar. Por parte del doble cinco, de los Gómez, Marcos Gómez y Diego Gómez. Bueno, Diego Gómez ya saben lo que puede dar. De hecho, lo demostró en el Pro Olímpico. Un jugador que, sin dudas, nunca te deja pata. Tiene buena definición. Bueno, nada. Diego Gómez me parece que es de lo mejorcito de esta selección. Y, a su vez, por delante, Enciso, que, a pesar de haber marcado un gol contra Israel y quizás no viene teniendo la posibilidad de hacer el desequilibrio característico de él, me parece que le está faltando un poco. Enciso está jugando bien, es cierto, pero le está faltando pegar ese salto que nos tiene acostumbrados él. Así que me pone muy contento el presente que está teniendo, pero lo quiero más. O sea, quiero que me dé más. Necesito que me dé más, Julito. Así que, por ese lado, Enciso, también muy bien. Marcelo Fernández, el capitán de esta selección, está jugando unos Juegos Olímpicos impecables. Se puso el rol de capitán y dijo, yo me voy a encargar de llevar a la selección hacia adelante. Bueno, se puso el rol de capitán, lo está haciendo muy bien. Así que, desde ese lado, resaltar y recalcar el buen trabajo que está teniendo Méndez, Marcelo Méndez, como capitán de esta selección. Y, por otro lado, lo tenés a Marcelo Pérez, que es una fija en ese ataque, que te pivotea, que acá mete la asistencia del gol. Si no me estoy equivocando, Pérez es el que le da el pase a Marcelo Fernández, que termina marcando el gol. Así que, bien por parte también de Marcelito Pérez, que pivotea, que te aguanta la pelota, que siempre está ahí. Así que, bien por parte de Marcelito. Y en la zona del banco de suplentes, tenés jugadores que te pueden aportar mucho, como el caso de Viera, como el caso también de Cardoso Lucena, de Ángel Cardoso. ¿Quién más? Parzajuk también, un gran 9. Así que, bueno, en fin. En líneas generales, Paraguay aprobado en esta fase de grupos. Hay detalles por corregir, muchos, claro está. Lo mismo que Argentina. Pasó la fase de grupos, pero todavía faltan detalles por pulir. Me parece que ninguna de las dos elecciones está jugando al nivel y al potencial que tiene. Un detalle que les menciono ahí. Dicho eso, vamos a ver qué va a pasar en cuarto de final. Y te voy a invitar a vos, que estás ahí detrás de la pantalla y que querés ver el partido, por supuesto, que vengas a Twitch o a Kika, o a cualquiera de las dos plataformas, porque nosotros estamos siguiendo en vivo los partidos. Para el que dice, no estás cubriendo el partido. No, sí lo estoy cubriendo. Pasa que vos te lo estás perdiendo. Entonces no puedo estar en todo. Así que te invito a que nos sigas en cualquiera de las dos plataformas y que van a estar ahí en la descripción. La pueden hacer clic en la descripción sin ningún tipo de problema. Y bueno, nos estaremos viendo dentro de unos días, porque creo que el viernes juega Argentina. Hay que ver si Paraguay también juega el viernes. Veremos. Si me equivoqué con el cruce, les pido disculpas, pero tengo entendido que el segundo del grupo D juega contra el primero del grupo C. Tengo entendido que es así. No sé si me estoy equivocando, pero tengo entendido que es así. Así que nos veremos en el siguiente video, que posiblemente sea en un ratito, por qué juega Guatemala. Está jugando Guatemala contra Estados Unidos. Así que a estar atentos. Un abrazo a todos y ahora sí, nos estaremos viendo en el siguiente video. Chau, chau.